¿Tienes ganas de cantar? Más que ganas, bailar. ¡Ah! ¿Qué pensé de cantar? Me voy al patio, me pongo a cantar y la vecina de al lado, tanto asoma por la ventana María, que tú canta un poquito, canta un poquito. ¿Y algún cantante así que te guste mucho escuchar? ¿Cómo era? ¿Cómo empezaba? Life Soundtrack es un proyecto dirigido desde la Fundación Pascual Maragall en el que a través del contacto de dos generaciones, una de gente joven y otra gente mayor con deterioro cognitivo, estamos estudiando el efecto beneficioso de la banda sonora personalizada sobre las emociones y el comportamiento de estas personas con deterioro cognitivo. Hem implicat a estudiants de batxillerat en la generación d'unes hipótesis i uns objectius per estudiar l'impacte que la música pot tenir en el benestar i en l'activitat de persones amb malaltia d'Alzheimer. Per això, aquests estudiants han realitzat una sèrie d'entrevistes amb aquestes persones malaltes que també han complimentat els seus familiars que ens ha permès recollir informació sobre aquella música emocionalment vinculada al llarg de la seva vida. ¿Ultimamente estás contento? Sí. Sí? Sí. No lo digo nunca. ¿Duermes bien? No. Si me siento solo, pues sí. ¿Tienes ganas de llorar? Ha habido veces que sí, que por poca cosa. No, no. No. Yo sé que nací mucho tiempo. ¡Hace bien! No, no. No, no. No. recomendación de música en este contexto particular. Para ello hemos diseñado un cuestionario de anamnesis musical que se ha distribuido a las personas en cuestión que nos han enviado a los alumnos con su información y a partir de esta información hemos buscado en grandes bases de datos de música cuál podría ser la música relacionada con su vida. La América, la América, es verdad así, pero más más la ventana le falta parar. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo. Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar. La gente se aproxima por la calle y se van. Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo. Vamos a tocar un rock and roll a la plaza mayor. Es posen a ballar amb tu, es posen a cantar o el que sigui i veure'ls feliços, doncs no sé, això ja és un canvi bastant radical. Alguns que han entrat més tímids per dir-ho d'una manera i després poc a poc han acabat, que s'ho han passat superbé i han acabat molt contents. La satisfacció que et dona poder produir un canvi en el seu estat d'ànim ha sigut increïble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!